Hoy vamos a descubrir los secretos del geranio o novios y sus increíbles beneficios y propiedades medicinales. También te hablaré sobre los cuidados que debes dar al geranio para que luzca radiante en nuestro patio o jardín. Además de por su belleza y su aroma, los novios o malbonis o geranios es una potente planta con propiedades medicinales. Es una planta medicinal asombrosa ya que las hojas del geranio contienen aceites esenciales y compuestos medicinales muy utilizados en aromaterapia para tratar dolencias y enfermedades. Para comenzar te voy a decir que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos. Además es totalmente gratis y me vas a ayudar mucho si me das un me gusta a este vídeo. Gracias. El geranio es una planta originaria de Sudáfrica y Madagascar. Fue traída a Europa por los colonizadores holandeses en el siglo XVII. Desde entonces el geranio se ha convertido en una de las plantas más populares en todo el mundo debido a sus hermosas flores y sobre todo sus fáciles cuidados. Resulta que el geranio que todos conocemos se llama pelargonium. Pero el auténtico geranio, la planta real del geranio, tiene unas flores algo distintas y también incluso sus hojas que son algo diferentes, un poco puntiagudas. Bueno, pero la llamaremos geranio o novios. Resulta que, bueno, tenerla en casa es una ventaja asombrosa ya que es una de las plantas consideradas como más repelentes de insectos. Sí, habéis oído bien. Resulta que mantiene alejados a mosquitos y bichitos de nuestro patio o jardín o en casa incluso además de los que tenemos en el huerto. El geranio es una planta que se utiliza muchísimo para evitar las plagas en los cultivos. Pero como os comentaba antes, el geranio es una planta medicinal muy curativa. Posee un aceite esencial rico en flavonoides llamados metileugenol, limonero y fenchona. Estos son los compuestos que les dan a los geranios las propiedades curativas y medicinales. Resulta que entre las cualidades del geranio está la virtud de ser una planta antiinflamatoria. No solo reduce la inflamación sino también el dolor de nuestro cuerpo. El geranio también es una planta antibacteriana, es decir, elimina las bacterias nocivas de nuestro organismo, sobre todo si la consumimos regularmente. También tiene propiedades antipasmódicas, es decir, reduce los espasmos musculares, pero también los calambres de las extremidades. Y es una planta también astringente, es decir, que es eliminadora del exceso de grasa en la piel. Y por eso también se utiliza muchísimo en cosméticos y sobre todo reduce el estrés y la ansiedad. Se ha demostrado que el geranio es una planta que mejora el estado de ánimo. Después de conocer todos los beneficios que aporta, vamos a ver cómo podemos usarlo. Para usar el geranio en casa es muy sencillo. Primeramente puedes usar el aceite esencial de geranio que tiene propiedades aromáticas. Podemos aplicarlo directamente sobre nuestra piel para tratar problemas como el acné o la inflamación. ¿Ves qué fácil? Bueno, otra opción es la de preparar una infusión de geranio. Podemos hacerla a partir de sus hojas. Esta infusión se puede beber como si fuera un té y trata problemas digestivos, la diarrea, reduce la inflamación y sobre todo es antibacteriana, ya que evita que nos contagiemos de las bacterias nocivas. Bueno, recuerda, 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 como te digo siempre, antes de tomar cualquier tipo de infusión consulta con tu médico, ya que es mejor que te asesores si esta infusión sería buena para ti. En ocasiones hay personas que quizá pudieran tener alguna contraindicación para su uso, alguna alergia o lo que sea. Entonces consulta siempre con tu médico especialista, por favor. Bueno, con relación a los cuidados del geranio, te voy a decir que los geranios son una de las plantas más fáciles de cuidar del mundo. Para empezar, nos vamos a fijar en la ubicación en la que lo vamos a colocar. Para los geranios es muy importante, ya que necesitan recibir por lo menos 5 horas de sol directo cada día. Con relación al sustrato, la verdad es que el geranio es muy poco exigente, así que cualquier sustrato rico en nutrientes le servirá para crecer muchísimo. Eso sí, presta atención al riego, porque no necesitan mucha agua. Se le puede regar una vez a la semana y con eso es suficiente. También es importante no poner platos debajo de las macetas. La idea es que no tengan agua encharcada. Esta agua encharcada lo único que va a hacer es pudrir sus raíces. Le gusta que le pongas fertilizante por lo menos una vez al mes. De esta manera la planta va a tener fuerza y alimento en la tierra. Es importante que eliminemos las hojas en mal estado y puedes la parte de la planta que no se encuentre en buen estado, pues la cortas, la podas. Solamente lo que ves tú que está como feo. Esto le ayuda mucho al desarrollo y crecimiento de la planta. Nada más mirar sus flores son un regalo para la vista. Y son una alegría. Al final va a ser verdad que la planta, que el geranillo es una planta que mejora el estado de ánimo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.